Esta mañana la Municipalidad Provincial de Ascombe, a través de la Oficina de Atención a la Persona con Discapacidad, realizó un pequeño masacalle, presentación de números artísticos y un compartir con autoridades y población que se unieron a la celebración de esta importante fecha. ¿Qué tal amigos de Cultural Noticias? Nos encontramos el día de hoy, 16 de octubre, en lo que son algunos preparativos y que se hace el mismo todo su homenaje para las personas con discapacidad. Hemos también presenciado lo que es la marcha y también van en algunas instituciones y también presenciamos a lo que es el público presente en este evento, a las personas con discapacidad, a niños con síndrome de edad y en general a distintas autoridades y también bastantes números artísticos que se van a realizar el día de hoy. Tenemos la presencia de los regidores provinciales, instituciones educativas, algunos participantes y también directores de, por ejemplo, como el SEDE ASCOPE, también a algunas personas con discapacidad y el día de hoy se va a estar rindiendo homenaje y también tributo para estas personas. Hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Estamos escuchando la presentación de lo que son todas las autoridades y cómo se va a estar también desarrollando todo este evento. Vamos a estar con todos los números artísticos, con el show y también con todo el desarrollo de la celebración y homenaje a las personas con discapacidad. 16 de octubre, fecha importante. 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 Música La encargada del área de desarrollo económico-social de la Municipalidad Santiago de Ascofe detalla la importancia de dar a conocer este tipo de actividades. Sí, bueno, recordando el aniversario, su día de las personas con discapacidad, se le ha querido a ellos conmemorar y bueno, agasajarle más que todo para recordar su día y que también la comunidad de alguna manera se involucre en este trabajo y en ese quehacer de todos los días de ellos. Claro, se ha invitado a todos los distritos de la provincia de Ascofe en las áreas correspondientes para que ellos participen y ha ido generándose ahí la iniciativa por parte de ellos para participar. Antonio Díaz, asesor de UAPEP, enfatiza la necesidad de continuar recibiendo ayuda para las personas con logros que se han obtenido y lo que faltaría por trabajar. A nivel nacional, como hoy día se celebra en todo el Perú, el Día de las Personas con Discapacidad, nosotros hemos invitado a todos los distritos para que vengan, hay algunos distritos nomás que han llegado, pero ahora tienen problemas, o de repente han hecho su actividad allá ahora mismo. ¿Cuáles han sido todos los números que se han hecho el día de hoy? ¿En qué se ha estado consistiendo? Mira, los números que se han presentado son de marinera, fonomímica, y me ha encantado de tener una persona con discapacidad. También se han hecho todas estas personas que muchas veces también se dejan de lado, también todos sus derechos también como que no se respetan. Sí, lo que pasa es que ya el pueblo, estamos en el siglo XXI y la comunidad debe entender, el celular, ahora todo el mundo tiene un celular con internet, y para eso ellos deben saber manejar el celular y entrar y ver la sensibilización de las personas con discapacidad, no solamente para mandar fotos, ver también qué significa intercultural para que ellos se puedan culturalizar y ver a los hermanos con discapacidad, porque mayormente nosotros hay alguna persona que te discrimina, ¿no?, por ser una persona con discapacidad, o te insultan, es que falta de conocimiento y de concientización a la población. ¿El apoyo haría falta que se brinde para todas esas personas con discapacidad y también para los niños con habilidades especiales? Sí, mira, el apoyo siempre... Samuel Leiva apuesta por las personas con discapacidad, ¿no? El año pasado dimos 300 bastones, 5 sillas de ruedas, 8 andadores, hemos dado el año pasado unas cuantas sillas, ¿no? Entonces, este año se está de nuevo dando las sillas de ruedas, vamos a de nuevo... Él está muy preocupado, el alcalde de las COPE, porque por la pensión no contributiva, lo habíamos invitado a la Comisión del Congreso de Personas con Discapacidad, que es el general Don Aire, pero por motivos mayores no pudo venir, pero él nos ha dado su palabra que le va a venir, ¿no? A él queremos reclamarle sobre la ley, la 3412, el pasaje gratuito y también la pensión no contributiva, que ya se debe dar en el Departamento de la Libertad. ¿Tú sabes que con ellos solamente se les daba a dos personas, eran 11 las que ellos tenían que hacer? ¿Por qué, digamos, se ha dado todo este hecho y que no han estado presentes? No, tú sabes que la gestión siempre la hace la OMAP, la OMAP siempre la hacen, porque nosotros llamamos al médico certificador, lo llevamos para la posta, certifican, y nosotros mandamos a Lima y Lima nos envía, es muy fácil, sino invitar también a los hermanos que no tengan carnet, que vengan o se acerquen a su OMAP para que puedan gestionar su carnet. Nuestro país desde el año 99 se protege los derechos laborales, sociales, culturales y de salud de la persona con discapacidad. Gracias.